Hoy es 29 de mayo, día de la bicicleta aquí. Hola Ross. Hola, qué pasa Omar. Hola, pues ahora qué vamos a hacer. Ahora vamos a regar la huerta. A regar la huerta que ya es la época. A ver un momento. Entonces este viene de la montaña, ¿no? Este viene de la montaña, este viene del pico del caballo, se llama. Que son un 3.000 metros de altitud, que no es poca cosa. Y este es el que nos da agua, este es el que nos da agua para toda la comarca. Con esa cantidad ya va, ¿no? Sí, tampoco que hace falta que vaya muy rápida. Que riega poquito a poco, a lento. ¿Esto lo vas a dejar por un tiempo? Esto se queda ahora pues unos 15 minutos, lo que tardemos en hacer el circuito entero de agua. Ajá. Vamos a quitarle un poco de presión, que vaya más suave. ¿Este es el sistema de riego tradicional? Sí, es el sistema de riego tradicional. Esto es herencia árabe, Omar. Estos fueron los árabes los que hicieron todas estas canales. Gracias a ellos, mira lo que tenemos aquí. Fueron los árabes quienes hicieron esto. Sí, sí. Estos canales de agua fueron de origen árabe. De hecho, esta acequia viene de una altura, su comienzo, está en los 2.500 metros de altitud. Se llama, ¿cómo es? Acequia de los Hechos. Se llama. ¿Y cómo te va el trabajo en la Alhambra, tú? Muy bien, la verdad. Ahí, con mis árboles. Sí, sí. Montar los árboles como los monos. Sí, sí. Yo digo, con este poquito, podemos tranquilamente comer y no tenemos por qué dejar la comida y venir a cortar el agua. Sí, ciertamente, sí. Así podemos tener el agua corriendo un buen rato y que la escuchemos y discutemos ahí cómo va cayendo el agua. Gracias.